¡Gracias! Y me voy contagiando de todos los acentos que voy recogiendo por ahí. Qué lindo que está acá Papá Noel. Gracias por acompañarnos. Está precioso el estudio. Los felicito. Qué lindo. Fresquito, listo. Le agradecemos mucho porque sabemos que usted no es fácil, ¿no? No es un entrevistado fácil que acceda a... No da entrevistas, generalmente. No da entrevistas. No, no, no. Es muy raro eso. No doy muchas entrevistas. Y menos un día como el de hoy en que tengo que andar. Volando, literalmente. Volando, volando. ¿Y con qué expectativa llega Papá Noel a esta Navidad tan particular? Ha pasado la pandemia de por medio. Usted es un hombre... Población de riesgo, podemos decir, ¿no? ¿Cómo? No, población de riesgo. Población de riesgo. Población de riesgo. Tengo una barba un poco crecida, un poco blanca, pero... Es blanca. Un poco blanca no, es toda blanca. Sí, sí, pero son problemas... No, no, pero si me... No es por la edad. Me afeito bien, soy un pibe. Ustedes no saben todo lo que hay acá abajo, el potencial. ¿Está vacunado, Papá Noel? Dile lo que es esto. Vacunado, dice. ¡Oh! 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 Paga impuestos, Papá Noel, interesante. Es un chiste. Papá Noel no tiene problemas económicos. No es un hombre mayor, Papá Noel, entonces. No es población de riesgo, no es un hombre mayor. Papá Noel no tiene edad. Se mantiene siempre joven, siempre vigente. Es eterno, como... Bueno, lo voy a hablar de... Bueno, ¿cuándo llegó? ¿Cuánto hace que está acá? Llegué a las 8. Hoy a las 8. ¿Hace un ratito nada más? Fui derechito a comprar chirimbolos acá 8 de octubre. Ah, ¿sí? Chirimbolos. Chirimbolos con mi cara. Ah, mirá. Porque, aunque a ustedes les parezca mentira, a mí me encanta venir acá, porque yo veo chirimbolos con mi cara. ¿Usted no tiene chirimbolos con su cara allá en el norte? No, en el pueblo norte no hacen chirimbolos con mi cara. Claro, nadie es profeta en su tierra. Ah, bueno. Los chirimbolos de allá los hacen, por ejemplo, con las caras de Mieres, de acá. Ah, sí. El ministro de trabajo. Claro, y ustedes no le dan la importancia que tienen, porque nadie es profeta en su tierra. Bueno, después fui 8 de octubre, después estuve en la barbería, no sé cómo quedé. Precioso. Recorté la barba. Hermoso. La tenía por las rodillas antes de venir acá, aunque le parezca mentira. Mire. Un poco despeinado igual por acá abajo, tiene que acomodarse un poquito más por ahí abajo. Sí, despeinado. Igual no me sirve de nada, porque vengo de la barbería, me dejan todo prolijito, precioso, y después cuando vuelvo al Polo Norte, imagínese, todo el tiempo que me lleva, ya cuando llego allá, ya llego con la barba otra vez de un metro y medio. ¿Se da cuenta? Le crece la barba en el camino. ¿Eh? Le crece la barba en el camino, porque demora mucho. Claro. Demoro mucho por los renos de ahora, que son lentos. Ah, sí. Pasando los chirimbolos allá, sinceramente, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer con los renos. ¿Son los mismos renos de siempre que están más viejitos o tiene que ir renovando el plantel? No, 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 son los mismos de siempre, pero cada vez. ¿No tienen edad como usted? No tienen edad. Ah, bien. Capaz que están un poquito cansados de tanta vuelta, ¿no? Eh, puede ser. Usted está, dígame, ahora que está en Uruguay, ¿está actualizado de la realidad nacional? ¿Lee las noticias de Uruguay? Bueno, sí. ¿Sabe de algún tema que está...? Estoy un poco inmiscuido en lo que es toda la realidad de ustedes, pero bueno, soy Papá Noel. Claro, pero por ejemplo, ¿sabe que ahora se cambiaron los criterios para la gente que llega a nuestro país del exterior? Me refiero al tema de la pandemia, la cuarentena, al PCR. De hecho, el otro día en redes sociales le preguntaban al ministro de Salud si Papá Noel se tiene que hacer PCR y cuarentena en cada país al que va en Navidad. Estamos viendo justo la pregunta al ministro. Y la respuesta de Salinas es que dijo, bueno, que vea la normativa de Uruguay y que se queda a vivir acá. ¿Qué piensa? No, ni ahí. Vivir acá, ¿no? Vivir acá. Sí. Sí. ¿Qué tiene de malo? Es lindo Uruguay. Gran país. Es lindo, pero es caro. Es lindo, pero es caro. Muy caro. No, 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 no. No está dentro de sus planes, entonces. No, no está dentro de mis planes. ¿Qué le parece caro acá a Uruguay? ¿Ha comprado algo en Uruguay cuando viene? Por ejemplo, la otra vez fui a comprar nalga para hacer milanesas. Ajá. La hago con nalga, no sé con qué la hacen ustedes. No, sí, está bien, sí. Hay gente que la hace con marucha, otro tipo de carnes. Pero yo fui a comprar nalga y me dieron, cuando fui a pagarme, me dijeron cuánto es y le dije, no, no, pero te pedí nalga, no salmón. Me pareció que se habían equivocado con el precio del salmón. No la llevé. Bueno, vamos a entrar a los temas porque esto está siendo muy... ¿Qué piensas sobre el referéndum contra la LUC? 135 artículos. ¿Y yo qué sos y Papá Noel? ¿Qué medio cara de Fernando Pereira? Sí. No puede tener una... Conteste las preguntas, porque al final ¿para qué vino? Bueno, le digo, no, lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que yo no sabía que era un programa tan periodístico. Si no, me da hasta miedo. Hay que informarse, vio, antes de aceptar las entrevistas. La LUC, bueno, es que yo no puedo opinar sobre los problemas de cada país. No puedo opinar sobre política. ¿Eh? No puedo opinar sobre política. Claro, no puedo, soy como los embajadores, no puedo tener injerencia política en cada país que voy. Pero le voy a decir una cosa. Para mí, esto no está viendo nadie, ahora sí. Alguien debe estar viendo. Muchísima gente está viendo. Le voy a decir algo a usted, me voy a parar, señor director, porque tengo que decir un secreto. ¿Puede ser? Ay, mamá. Sí, sí, pare, pare, haga lo que quiera. Para mí, gana. No, no le diga quién va a ganar. No, ¿en serio? Bueno, me tiró su pronóstico, Papá Noel. Después se lo digo, no lo puedo decir en cámara. No, no, dígalo ahora, dígalo. Hay que cuidarlo a Papá Noel, que es diplomático. No, no puede meterse en la política. Papá Noel, ¿cómo se lleva con los Reyes Magos? Oh, no le gustó, no le gustó la pregunta, la cara. Pero, a ver, no quiere hablar de política, tampoco puede hablar de cómo se lleva con los Reyes Magos al final, ¿para qué da la entrevista? Empezó a transpirar un poquito, Papá Noel. A los Reyes Magos, ¿sabe cómo les digo yo? En la interna de mi familia, ¿sabe cómo les digo yo a los Reyes Magos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por teño humilde. Ay, ¿por qué? Porque no existen. Uh, purísimo. ¿Pero qué es esto? A veces... Un abrazo a todos los hermanos que están acá viéndonos, ¿eh? A veces les digo también... Eh, sí, porque mire que vos a mí también me toca ir allá. Sí, sí, claro. Este... Ah, no. O también les digo uruguayo con muchas ganas. Tampoco existen. No, no. El uruguayo es como que va así, ¿no? Producción, vaya llamando a los Reyes a ver qué hacemos con esto. No sabía que había esa rivalidad, esa lógica de hinchada. No, no hay rivalidad. No hay rivalidad porque ellos no existen. El uruguayo no es un clásico, porque hay uno solo jugando. Usted está despegado. Claro, estoy despegado. Mire, tengo hasta la hinchada mía, que no sé si ustedes la conocen. A ver, a ver. Como es el cántico. Ustedes que son el truco de hinchada de Papá Noel, los Reyes, ya. Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Bien, bien. Papá Noel, es obvio. Me trajiste la primera BMX, no sé si te acordás, a Vergara, la llevaste hace 30 años, una BMX verde, chiquita así. Papá Noel, a full. Lo recuerdo como que fuera hoy, Carlos. ¿Carlitos? No, Carlos es mi papá. Carlos es mi papá. Claro, fuiste a la casa de Carlos que era mi papá. Ah, por eso que como... Sí, claro, afuera había... No estaba tan alejado. ¿Cómo es el cántico? A ver. Tengo mi hinchada, tengo mi hinchada de Papá Noel. A ver, a ver, a ver. ¿Me acompañan? Sí, me acompañan. Bueno, soy de papá, soy de papá, de papá, soy yo. Miren esta. Venimos del polo norte de la cabeza. Esa. Eso a los del camello no les interesa. Esa. Que vamos a salir campeón. La vuelta vamos a dar. No somos como los reyes. Vamos, papá Noel. Vamos, papá Noel. Y esta, miren. Mirá, mirá, mirá. Sacale una foto. Ay, no. Se van para Arabia con el camellorro. Ay, no sé todo. Papá Noel, por favor. Vamos, cállese, vamos. Vamos, cállese. Sacale una foto. Se van para Arabia con el camellorro. Ahí va. Roto. Roto. Hay hinchada. ¡Oh, la cocinera! Canta para alentar a papá Noel. La miro todos los días. Aprende recetas para galletitas de Navidad y todo eso. Quiero ver después si toda esta hinchada se mantiene, que hace el 6 de enero, ¿no? Bueno, claro. Bueno, tal. Si cambia el te bando o si mantiene la... Vamos a ver. Pero no es clásico, dijo Papá Noel. No es clásico, no es clásico. Bueno. Tengo otra pregunta. A ver si me puede responder. ¿Cómo es el vínculo laboral, no a personal, laboral con los duendes? Están en caja, tienen derecho a la seguridad social, a formar sindicato. ¿Cómo es ahora la situación? Puro paro. Los duendes, puro paro. Puro paro, huelga. Están siempre... La otra vez se me sentaron adelante de casa allá en el pueblo norte. Un piquete, ¿le hicieron? Un piquete, se sentaron ahí, los tuve que mandar a sacar. Ya no tiene look que prohíba el piquete. En el pueblo norte no hay look que prohíba el piquete. Sí, por eso los mandé a sacar. Ah, también corre allá. Acá no pasó nada de eso, ¿no? Bueno. No, no, bueno. Otro tema. No, 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 otro tema, otro tema. Papá Noel, pero están en caja esta gente, los duendes. Están en caja los duendes. Esta gente tan buena. Pero me hacen paro a mí, que yo les doy trabajo. Yo les doy trabajo. Pero no tienen que pagar los aportes, señor. ¿Qué aportes? Escúcheme, señora. Un duende, ¿a dónde va a ir a trabajar si no trabaja conmigo? ¿Que va a ir a trabajar a la estación de servicio? Ay, ¿cuánto le he hecho? Súper. Los duendes solo tienen trabajo conmigo. ¿Eh? No llegan al... No, pero qué terrible. Pueden trabajar en otro lado. ¿Cómo no? ¿Dónde puede trabajar un duende? Igual no está bien que se apuche eso. O en la puerta de un supermercado haciendo así. Pero ¿por qué le hacen paro? Es por una reivindicación. Tiene que cobrar más un duende. Está pagando poco, me parece usted. No, no estoy pagando poco, pero son muchos duendes. Yo por mí me compraría ahora, salieron los duendes robot que hacen todo el trabajo, llegan temprano, nunca están certificados, nunca te llegan borrachos a trabajar con alguno. Opa, ¿qué dice, señor? El duende robot le está sacando mucho trabajo al duende tradicional, entonces. Sí, sí, ya empieza toda esa era, así que ahora los duendes que se reformulen, ¿no? Pero hablando de la posibilidad de sindicalizarse, los que sí están sindicalizados, usted lo debe tener muy presente, son los niños, ¿no? Hasta los niños están sindicalizados. Sí, claro. Eso es bien durmuazo, todo sindicalizado acá. Sí, 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 pero son los niños del mundo. Ah, del mundo. Del mundo, del mundo. Imagino que habrá visto, de hecho, el comunicado, y ahí lo estamos viendo, que sacó en las últimas horas el sindicato internacional de niños, que está pidiendo que usted pase más temprano en la noche buena. Le leo un fragmento. Los niños organizados del mundo le piden colaboración a Papá Noel para que adelante su horario de disposición de los regalos durante la noche buena. Usted entenderá, le están hablando a ustedes, los niños del mundo, que siendo niños, algunos de nosotros nos obligan a acostarnos temprano y solo podemos tomar contacto con el arbolito de Navidad a la mañana siguiente, cuando usted ya se retiró. A su vez, los niños cuyos padres nos habilitan a estar levantados hasta pasada la medianoche, solemos estar a las 12 mirando los fuegos artificiales y no podemos, y nos perdemos el mágico momento en el que usted deja los regalos en el árbol. Los niños lo quieren ver y por eso le están pidiendo que pase más temprano. ¿Qué dice esto? Eso no se puede. Niños, no se amarguen por esto que va a decir Santa Claus, Papá Noel o como ustedes quieran llamarle, porque no puedo pasar más temprano. Porque primero que la gracia es que eso sea de noche. Esa es la magia. No puede ser a mediodía. No, no puede pasar Papá Noel al mediodía. Pero puede pasar un poco más temprano, a las 10, a las 11, a las 10. ¿Y cómo hago para repartir todo en ese periodo? No le dan tiempo. ¿De 7, 8 de la tarde o 9 cuando oscurece? No me da el tiempo. No me da. Porque está un poco más viejito ahora, ¿no? No puedo empezar a las 10. Claro, estoy un poco más viejo, aunque estoy haciendo ejercicio. No, no, está. Estoy unificado. Estoy unificado. Y este, gracias. Sí, se nota. De las órdenes. Bueno, y entonces no puedo, no puedo porque, ¿qué pasa? Además yo de noche, yo aprovecho, yo entro a la casa, ponele, y dejo los regalitos. Y de paso, paso por la cocina, agarro una patita de pollo, un poquito de lecho. Ah, claro. Aprovecha para comer. Si paso de día, no hay nada. No puedo visitar nada. Pero yo que para dejarle tranquilidad a los niños del mundo, usted no se va a jubilar, ¿verdad? No piensa en la jubilación. No, y menos con la reforma esa que quieren hacer ahora. ¿Quién quiere que me jubile a los 180 años? Para eso sigo trabajando. Además, si se jubila a Papá Noel, ¿quién trae los regalitos? Sí, hay razón. ¿Los reyes magos? ¿Los trae los reyes que para eso existen? Aunque usted dice que no existen. No, 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 no. Existen, pero no existen. Otra vez los reyes. Bueno, antes de... Ya nos queda poquito tiempo de programa. Lamentablemente... Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Han sido independiados los reyes hoy por Papá Noel constantemente. Para usted. Van a pedir derecho a réplica. Sí, sí, seguro. Y se lo vamos a hacer, tenemos que dar, obviamente. Mirra. Los reyes traen Mirra. Mirra. A mí me gustó mucho la canción de la cabeza esa, me encantó esa canción. Muy buena, muy buena. Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, ají, tendré, no. Pero no, espere, espere, espere. Un poquito más de seriedad en el piano. Papá Noel se ve que brinda antes, ¿no? Vamos a... Sí, brinda antes. Papá Noel está... Me parece que ahí no hay agua, eso es una bebida blanca. Bueno, antes de terminar. Antes de terminar, un tema polémico, un tema importante, que es que todos sabemos, si usted lo sabe mejor que nadie, que hay miles de niños que no reciben regalos esta Navidad. Entonces, queríamos que le dejara su mensaje. Quiero decirles, principalmente, que cuando Papá Noel no puede dejar regalos a los niños, nunca, en ninguno de los casos, es culpa de los niños. Porque muchas veces escuchamos a los mayores repetir y repetir, a los medios también repetir, que si no se portan bien, no hay regalo. Y no es así. Cuando no llega el regalo, no es porque ustedes se portaron mal. Porque todos los niños, en un momento, se portan mejor, un poquito peor, pero son todos iguales y Papá Noel los quiere a todos por igual. Cuando no llega el regalo, muchas veces, es que yo ya estoy viejito y no llego a repartir en una noche todos, todos, todos los regalos. Pero nunca piensen que es culpa de ustedes, niños. Y voy a hacer todo lo posible y todo el esfuerzo para el que no le llegue el regalo en esta Navidad, que la próxima sí le pueda llegar. Capaz que contrato más ayudantes o los renos o más duendes. Que no me hagan paro, pero los contrato. Muy bien. Gracias, Papá Noel. Para poder repartir para todos. Muchas gracias. Le tocamos la palabra. Nunca es culpa de ustedes, niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Papá Noel. Papá Noel, Papá Noel, vamos Papá Noel. ¡Eso! ¡Reyes no existir! ¡Otra vez! Pero Regi no, ¿por qué tiene que ser lleno, Papá Noel? ¡Pará! Queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado. ¡Papá Noel! ¡Sacale una foto! ¿Podemos sacar una foto con usted? ¿Una celda? ¿La saca Nico allá? Ahí va, mire para ahí. Arrimate ahí. ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Feliz Navidad! Gracias, Papá Noel. Va a haber regalitos para ustedes también. ¿Sabe dónde vivimos nosotros, no? Por supuesto. ¿Tú estás en Vergara? Bueno, no, me mudé. ¿Te mudó? Sí, sí. Hace años. Bueno, actualice la agenda. Capaz que por eso no está pasando. Pasame la dirección que yo todavía tengo Vergara. Gracias, Papá Noel. Bueno, tenemos que irnos. Son ya las 10 de la mañana. Se viene la segunda mañana.